Quedarte con dos jugadores menos, jugando los que no jugábamos, creo que la primera expulsión es muy rigurosa y eso al final marca el final del partido, porque creo que teníamos el partido totalmente controlado, jugando más en campo contrario, por delante en el marcador, con opción de hacer el segundo y la expulsión nos hace replegarnos, el Tudelano nos mete en nuestro campo, creo que hemos estado muy bien en defensa, los balones que han colgado y ya la segunda expulsión quizás es expulsión, porque entra de forma temeraria a una altura considerable y era segunda amarilla, roja, dos menos y quedaban cinco minutos, más seis que han dado de descuento, se nos ha hecho muy largo, por eso el nerviosismo. Al final, los tres puntos, hemos sufrido, veníamos a por ellos, creo que somos merecedores de esta victoria y a seguir trabajando, quedan 21 puntos, queremos conseguir el máximo de puntos posibles para acabar de la mejor forma posible la temporada, casi una temporada extraña para nosotros, demasiados empates cuando queríamos estar más arriba, pero en la vida y en el fútbol a veces es que las cosas no salen como uno quiere. Se nos ha torcido un poco la temporada y estamos arreglándolo, creo que hemos hecho muy buen trabajo desde el principio, lo que pasa es que no nos han salido los resultados. Hoy me voy muy contento por el esfuerzo de todo el equipo, lo que hemos hecho en el campo, cuando estábamos con once, cuando hemos estado con diez y cuando hemos estado con nueve, no creo que pueda estar más orgulloso en el día de hoy. Defensivamente hemos estado muy bien y luego creo que hemos salido muy bien a la contra, cuando hemos tenido oportunidad de jugar en campo contrario creo que hemos jugado bien, con los dos carrileros, buscando superioridad por fuera y creo que hemos hecho un partido muy completo, lo que pasa es que el final del partido con uno menos primero y con dos menos después se nos ha complicado, porque es normal que el Tudela en su casa tenga que ir a empatarnos y a meternos en nuestra área. Pero bueno, ahí hemos estado fuertes, hemos sacado fuerzas de lo más adentro y hemos conseguido mantener portería cero. ¡Gracias!